¡Prenzó! ¡Prenzó! ¡Ey! ¡Pará! ¡Pará! ¿Podemos hablar? No, ahora no, Bianca. Por favor, son cinco minutos. ¿Qué pasa? No quiero que estés mal. La verdad... Yo sé que... que nos lastimaste mucho a Lola, a mí... Te juro, no sé por qué me pongo así. Cada vez que la... la veo mala mi hermana por vos, me nace algo adentro que te juro, no sé de dónde lo saco. ¿Qué me querés decir, Bianca? Te quiero decir... que sos un buen tipo, Renzo. La verdad, que no creo que todo lo que tocas lo arruinás. Sos un buen hermano de Pepa, sos un buen hijo de Malvina. Las cuidás más que a vos. Y... Yo no... no creo que haya alguien que hable mal de vos. Salvo vos, Lola, Lucía, tu viejo... Renzo, 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 pero eso no quita nada. Yo, de verdad... pienso... pienso que sos un buen tipo. ¿De verdad pensás eso? No me lo decís porque me ves mal. Si no lo pensara nunca me hubiera enamorado de vos.